a la filmación, ahora sí, a todos, párate un saludito a la cámara con las mejores vibras con las mejores vibras, saludito saludito, saludito un saludito a la cámara, ese marquito acá, acá, que no es el vídeo, está preciosa la doctora la doctora acá estamos en el preámbulo alistándonos para nuestra actuación ahí está el gran actor Benjamín hoy día se va a lucir en el escenario mi querido amigo este es el bravo de la salsa ya que estos labos son payasos ahí están las hermosas le van a contratar en el vecino amigo aquí estoy yo gracias preciosura no te preocupes preciosa yo sé lo que pienso hacer